Va a pegar el colo, Domínguez ubicó, Junque también, vino muy pasada, va a llegar Jara, llega Jara, allá por derecha Leo Jara, al centro rebote, gol en contra, gol en contra de Roger Martínez, gol, gol de estudiantes, gol en contra de Roger Martínez, la desgracia del colombiano tras el centro de Jara, estudiantes nuevamente arriba, a los 7 del segundo tiempo, Martínez en contra, estudiantes 2, Aldocibi 1. Se alinean los planetas para el pincha, hablábamos de la superioridad a Isidro.